Una ráfaga de disparos terminó con su vida. Una mujer de 24 años, quien sería de nacionalidad venezolana, fue asesinada cuando compartía una gaseosa con su amiga en Villa El Salvador. Lo único que fue es que escuché como si fueran cohetes, dos cohetes, y lo que hice fue meterme más al fondo, porque la gente empezó a gritar, la han matado, la han matado, y yo pensé que era una balacera. Y ya cuando dijeron, mataron a mi amiga y se escuchó mucha gente, ahí es donde recién salí. Es justamente en este punto del sector 2, grupo 9, en Villa El Salvador, donde se produce este hecho de sangre. Además, a tan solo unos metros de la avenida Revolución, que es una de las vías principales del distrito de Villa El Salvador. Y lo que más indigna a los vecinos es que este asesinato se da a tan solo cuadras de la municipalidad del distrito. Un sujeto que llega en una moto, baja de ella, se le acerca por atrás, y le enceste disparos con arma de fuego. Huye del lugar. La Policía Nacional, a una cuadra de esta que hace permanente servicio de patrullaje, que estamos hablando del óvalo de la mujer, se apersona, pero logra auxiliarla, pero fallece. La mujer tendría por nombre Camila, y por la brutalidad del ataque, la policía manejaría la hipótesis de un ajuste de cuentas por cobro de cupos. Según los vecinos, esta zona de Villa El Salvador ha sido tomada por trabajadoras sexuales, y el asesinato de la noche de este miércoles no sería un hecho aislado. Aquí en la avenida, por la avenida, por la municipalidad, hay bastantes personas que se dedican a eso. ¿En la municipalidad? Claro, por la parte de abajo. ¿Pasa frente a los ojos? Ah, claro. Sí, en la parte de atrás también hay prostitución. En la parte de la avenida, a partir de las 11, ya estás viendo las señoritas paradas ahí. ¿Ese tema también es muy preocupante, porque esto pasa a tan solo cuadras de la municipalidad? Sí, en realidad sí, y a veces está el serenazo ahí y no hace nada. ¿No hace nada? No. ¿Pasa, hace su ronda? Sí, normal, y pues están ahí. Me he visto varias veces que el serenazo está ahí, las señoritas están ahí. O sea, no. Además de eso, denuncian constantes asaltos a todas horas del día. Un poco de delincuencia y falta más seguridad en el distrito. ¿Y eso que la municipalidad es a unas cuadras? Así es, pero lastimosamente estamos en esta provincia que necesitamos más seguridad en Villa El Salvador. Ellos esperan mayor control policial en el lugar, pues la ráfaga de disparos pudo haber acabado con la vida de algún vecino. Gracias por ver el video.